Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. La tiranía parte de Grecia, más o menos estamos hablando del siglo VII, VIII antes de Cristo, y se consideraba una forma de acceder al poder. Recuerden ustedes, en aquellas épocas había una separación muy fuerte de clases sociales entre aquellos que estaban cercanos al poder y era gente pudiente, y el pueblo que no gozaba de ningún tipo de beneficios. Entonces, una forma de acceder al poder era a través de la tiranía. Y hubo tiranos que fueron aplaudidos de manera muy importante, como Pisistrato, por ejemplo, de Atenas. Durante su gobierno floreció Atenas, se convirtió prácticamente en el centro de Grecia. Eso llevó a considerar a la tiranía como una forma importante, o la única forma quizás en aquellas épocas de llegar al poder. Ya posteriormente, Platón y Aristóteles comienzan a profundizarse un poco más en la forma de gobernar, en la forma de ejercer el poder político, luego de llegar al poder, y establece una diferenciación entre el déspota y el tirano. Dos conceptos distintos. Señalan ellos, pues, que mientras el déspota es aceptado por la ciudadanía, no tienen ningún reparo en tener un gobernante déspota. En el caso del tirano sucede todo lo distinto, todo lo contrario. En el caso del tirano, el pueblo se ve en la necesidad de obedecer por temor. Por temor a las represalias, por temor a los castigos, en fin, comienza a hacerse un distingo. Y se comienza a ver ya no la tiranía como se veía en sus orígenes en Grecia, como una forma de acceder al poder, sino como una forma inmoral, y quizás hasta corrupta, de ejercer el poder propiamente dicho. Y es por ello que les decía, hace esta diferenciación entre el gobernante déspota y el tirano, en ambos casos reprochables, pero hace esta diferenciación. Ya en 1690, más o menos, John Luke, este personaje importante en el desarrollo de la política a nivel mundial, marca una frase importante que quizás define con mayor claridad, ya más cercano a nuestros tiempos, lo que es un tirano y señala, donde se acaba la ley comienza la tiranía. Muy clarísima la frase que establece que aquel gobernante que deja de cumplir las leyes, sencillamente se concierte en un tirano. Y un poco más adelante, ya entrando al siglo XX, comienzan las definiciones o los nuevos conceptos de totalitarismo, como aquellos gobernantes que absorben todo el poder que existe en un Estado, lo concentran y se convierten en tiranos, pues en tiranos que ejercen el poder político dentro de un Estado totalitario, en el cual un solo gobernante absorbe todos los poderes y comienza a asignarsele, pues, esta denominación de totalitario, primero a Mussolini en Italia, luego se le comienza a asignar a Rusia, la Rusia comunista de aquellos tiempos. En fin, más o menos, esta es la historia, grandes rasgos, de dónde sale el término tirano, que muchas veces lo empleamos de una u otra manera. Y dicho esto, quisiera que ustedes se encuadren en el gobierno actual, si nos encontramos en qué tipo de gobierno, más allá del Estado democrático, lo que podemos pensar, estamos ante un gobernante déspota, estamos ante un gobernante tirano, estamos en un Estado totalitario donde el gobernante absorbe todos los poderes del Estado, piensen un poco ustedes. Y decía esto, quería rememorarlos, rememorar un poco, es porque nos están comenzando otra vez a vender la película de posibles sucesores de Vizcarra. Y nos ponen, pues, ya como siempre, como le decía, generando rebaño, yo le he dicho siempre, el ciudadano no debe ser rebaño, debe escuchar todas las opiniones y formar sus propias opiniones, y no dejarse llevar. Y vemos nuevamente cómo el gobierno comienza a lanzar a las encuestadoras y a los medios de comunicación, tratando de dibujar figuritas animadas respecto a potenciales candidatos a la presidencia. Y nos ponen en vitrina, pues, a un pelotero que realmente no significó mucho en el fútbol peruano, a un actorcillo ahí de media tinta, y nos ponen a un matoncito de barrio que tiene inclusive procesos abiertos, procesos penales abiertos por violación y homicidio. No nos dejemos llevar, les decía. Hay que cada uno valorarse como persona y saber asumir sus propias interpretaciones de la realidad, escuchando a todo y generando y formando sus propias opiniones. No dejen de nuevo al país, no merecen nuevamente quedar en manos de otro inepto. ¿Ustedes creen que un futbolista, exfutbolista, un arquero exfutbolista, está en capacidad de gobernar un país? ¿Realmente lo creen? Si es así, estamos pues en peores condiciones de las que yo me imaginé a nivel de madurez política en nuestra población. ¿Creen acaso quizás que un actor está en condiciones de gobernar el país? Zapatero a tus zapatos, pelotero, pelotear pelotas, y actorcito a hacer tus películas. Pues no pretenda pues enchufarnos a un actor o a un pelotero como para que dirijan los destinos del país. Miren ustedes esa experiencia que tenemos ahora. Un gobernante por accidente que nos está llevando a una debacle económica y que debido al nefasto manejo del tema de la crisis de COVID tenemos más de 6.000 muertos porque en su momento no actuó como se debía pese a que habían las posibilidades. Yo les reitero, formen su opinión, no se dejen nuevamente arrastrar eso de caras bonitas, eso no funciona. No se condenan ustedes, condenan a nuestros hijos y a nuestros nietos que van a cargar con toda esa carga. Imagínense ustedes lo que viene después de la pandemia. Hay que levantar la economía que se ha caído en un mes no más 40%. Que los estimados para este año de caimiento de la economía, de crecimiento del PBI, llegan a menos 12%. Son miles y miles de puestos de empleo perdidos que no se van a recuperar de la noche a la mañana. Vamos a necesitar un presidente para el 2021 con muchísima experiencia, un presidente con calidades morales sobre todo para evitar poder. Porque con los destapes, lo que hay en este gobierno realmente el nivel de corrupción es espectacular por lo que estamos viendo. Pero se ve en su momento que se ve eso. El tema es, definámonos bien y con seriedad nuestros votos para lo que viene en el 2021. Decía, quien entre en el 2021 va a encontrar una situación muy delicada del país. Mucha gente sin empleo, muchos ambulantes. El nivel de informalidad ha crecido espectacularmente porque la gente que se ha quedado sin trabajo está saliendo a las calles a vender. Muchos problemas de salud por el COVID no se acaban a fin de año. Todavía haber recibido y posiblemente nuevas olas que puedan venir en el 2021. Y no podemos poner a administrar todo ese nivel de crisis a un pelotero. Pues no, no sean tan irresponsables. O a un actor, por favor, un poco más de madurez política. Necesitamos gente que realmente sepa. Y políticos que sepan tomar decisiones, como le decía, adecuadas. No esos políticos que se manejan en función de encuestas y que de acuerdo a como ven la encuesta ellos toman decisiones. Si va a ser así con las encuestas y el pueblo va a decir todo, ¿para qué tenemos presidente? Pues mejor directamente la encuesta y se toman las decisiones y se acabó, ¿no? Un presidente tiene que ser estadista. Tiene que saber adoptar decisiones, aunque el pueblo no esté de acuerdo si son las adecuadas para mejorar las condiciones del país. No puede estar ahí asustadizo, corriendo, o como lo es peor hoy en día, mandando a hacer encuestas para que me genere un espejo político que es irreal totalmente, ¿no? Que tratan de engañar realmente a la población. Esos niveles de pobreza de 70%, ¿ustedes realmente lo creen? Por favor, hay que tener un poco de neuronas para darte cuenta que eso no es cierto, ¿no? Vayan ustedes a provincias, miren, pregunten. ¿La gente está de acuerdo con la cantidad de gente que muere? ¿La gente que se queda afuera del hospital? ¿La gente que va con su familiar al hospital y no le dan acceso y tiene que fallecer en la calle porque no hay oxígeno? ¿Porque no hay medicina? ¿Los médicos están parados porque no hay formas de protegerse? ¿Porque ni siquiera han podido comprar mascarillas? ¿Ustedes creen que con ese nivel de descontento un presidente va a tener 70% de aprobación? Por favor, siéntense un momentito y pinten un poco. Eso es irreal. Eso es irreal. Es imposible que eso se esté dando. Entonces les decía, ya dejen de seguir encuestas, de seguir lo que les pintan algunos medios de comunicación que realmente son rentados porque reciben publicidad estatal o si no ya recibieron su reactiva Perú, ¿no? Su 10 millones de soles. Porque un medio de comunicación no tiene solamente una razón social, tiene 4 o 5. Y hay algunos que han recibido por cada razón social de un mismo medio de comunicación, han recibido el máximo de esta garantía que otro día el Estado recibe a Perú y han levantado cada uno 10 millones, 20, 30, 40 millones de soles. Mientras las MIPES, los pequeños empresarios, los microempresarios en la calle no tienen nada, ni qué decir de los informales, que no tienen ninguna posibilidad de acceso al crédito porque para ellos no hay garantías de ningún tipo, no hay ningún tipo de salvataje. Vamos a una pausa comercial y regresamos con otro bloque. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan. Nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. Amigos, no se muevan.